Y esa politóloga fija posición con relación a los apresamientos que se han producido en la República Dominicana a partir de ayer domingo. Así que, adelante Arizmendi, buenos días. En esta ocasión me encuentro acompañado de la politóloga Antonia Santana. Antonia, estos arrestos que se han producido en los últimos días, ¿qué tanto afecta al PLD? Bueno, queremos saludar la iniciativa de iniciar ya los procesos concretos para sancionar lo que es la corrupción. Yo creo que eso es un paso de avance y que esta sociedad ha reclamado por años, se ha marchado, se ha pedido y finalmente se está trabajando para que la justicia sea independiente. Yo creo que el PLD es un partido que tuvo un nivel de corrupción tan alto a todos los niveles que en este momento, como partido, tiene una situación muy difícil. Ya de hecho viene arrastrándola con las rupturas internas, los problemas internos que traía. Yo pienso que ahora este es un detonante para que este pueblo, no solo para que se aniquilen esos partidos que han venido haciendo tanto daño al país, sino para que este pueblo comprenda la fuerza que puede tener lo que son sus demandas, de que los dineros del pueblo vayan a resolver los problemas que tiene la gente. Y para el sistema partidario, ¿fortalece o debilita? ¿La gente creerá o no creerá en los partidos políticos? Los partidos vienen con un descrédito muy grande. Los grandes partidos, esos partidos de derecha, están corrompidos, hay partidos que son parte y que participaron en esos 20 años, participaron también de ese pastel y ahora no se le pueden presentar al pueblo como los limpios, los pulcros. O sea, yo pienso que el pueblo todavía no cree, no creo que se han dado señales, luces, de que los partidos que tenemos en este momento sean instituciones en las que el pueblo pueda creer. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras de la politóloga Antonia. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Entonces, retorno con ustedes al estudio. ¡Gracias!